Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Telemedina Canal 9, donde a continuación repasaremos la actualidad de Medina del Campo y de su comarca en el día de hoy, miércoles 20 de diciembre. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. La empresa Enrique Pérez Moda Hombre ha recibido una mención especial de Al Comercio Histórico de Valladolid. En la jornada de este martes, la Cámara de Comercio de Valladolid ha realizado su habitual entrega de menciones especiales Al Comercio Histórico de la provincia de Valladolid. Entre los galardonados se encuentra el establecimiento medinense Enrique Pérez Moda Hombre, a la Parque Óptica Salcañiz de Valladolid y el Capricho de Medina de Río Seco. Se trata de unos galardones que selecciona el Comité Ejecutivo de la Corporación Cameral y que tiene por objetivo reconocer la trayectoria de comercios emblemáticos que han contribuido al crecimiento económico y social de la provincia. La sastrería medinense fue fundada hace más de 90 años como tienda de tejidos y en la actualidad está regentada por la tercera generación familiar y se ha convertido en una referencia para la moda textil de caballero gracias a su puesta por la calidad, la distinción y la personalización de producto. La entrega del premio corrió a cargo de Guzmán Gómez, alcalde de la Villa de las Ferias, y Mariano Beganzones, consejero de Industria. Y le recordamos que la muestra de Belénes podrá visitarse en Medina del Campo hasta el 22 de diciembre. La llegada de la Navidad traslada a Medina del Campo a la rememoración de una serie de actividades que vienen impregnadas de novedades pero también tradición. Es el caso de la 12 Muestra Escolar de Belénes que aglutina un total de 6 centros educativos. En este sentido, los centros escolares que participan podrán visitarse hasta el próximo 22 de diciembre, siendo el horario que podemos visitar entre las 16 horas y las 18, todos los días lectivos. Colegio Clemente Fernández de la Debesa, San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Obispo Barrientos, San José Fundación Jesuitinas y Nuestra Señora de las Mercedes son los enclaves donde se podrá disfrutar de la muestra con sus respectivos Belénes. Además, se hará entrega de un primer y segundo premio por valor de 200 y 100 euros respectivamente, además de una mención especial de 50 euros para cada uno de los participantes. El fallo del jurado será el 21 de diciembre de 2023 a las 10 de la mañana en el Salón de Plenos. Mañana la banda de la Escuela Municipal de Música ofrecerá un concierto, mientras que el viernes será el turno de la danza. Con motivo de la programación navideña, los villancicos resonarán en Medina del Campo en la jornada de este jueves 21 de diciembre. Una cita que correrá a cargo de la banda de la Escuela Municipal de Música de la Villa de las Ferias y que dará comienzo a las 8 y media de la tarde en el Auditorio Municipal Emiliano Allende. Mismas instalaciones que acogerán el viernes 22 de diciembre una muestra de danza a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Danza. Por la mañana a las 9 y media y a las 11 de la mañana, los escolares ofrecerán dos pases a los centros educativos y ya por la tarde a las 8 de la tarde el Auditorio abrirá sus puertas a toda la ciudadanía. Durante estas navidades, los pequeños medinenses podrán adentrarse en un taller de cocina apto para celíacos. A lo largo de estas navidades, los más pequeños de Medina del Campo podrán disfrutar de una programación lúdica, divertida, pero también repleta de nuevos conocimientos. Es el caso de una serie de talleres de cocina, edición especial por Navidad, que se desarrollará este martes 26 de diciembre en la Casa del Herrero. Así pues, de la mano del Ayuntamiento de Medina del Campo y de la Asociación de Celiacos de Castilla y León, los participantes meterán las manos en la masa para confeccionar una serie de recetas aptas para niños celíacos o sensibles al gluten. Habrá un total de cuatro pases en horario de mañana y de tarde. Las inscripciones finalizarán este mismo viernes 22 de diciembre. La Asociación de Vecinos Simón Ruiz decora sus calles de cara a la llegada de Papá Noel. Como ya hicieron el pasado año, los vecinos que forman parte de la zona del Simón Ruiz han vuelto a decorar uno de los árboles que forman parte del barrio con el fin de que la zona luzca más navideña ante una importante visita, la llegada de Papá Noel. Así, este mismo viernes 22 de diciembre a las 19 horas llegará Santa Claus a las puertas del bar San Antolín, ubicado en la calle Zamora para recoger las cartas de los más pequeños. No obstante, justamente una hora antes a las 18 horas está prevista la degustación de un rico chocolate caliente y un dulce gracias a la colaboración de los caprichos de Moni y las decenas de vecinos involucrados en este evento. Así, la presidenta de la institución, Charo López, garantiza que esta actividad se prepara con la ilusión más certera, teniendo en cuenta que se espera la asistencia de multitud de vecinos y vecinas de la localidad. El Mercadillo Dominical no sufrirá cambios durante toda la Navidad. Los próximos domingos 24 y 31 de diciembre, así como 7 de enero, habrá Mercadillo Dominical en Medina del Campo de manera ordinaria, tal y como ha confirmado a este medio de comunicación la concejal de desarrollo local Patricia Carreño. Así, a pesar de que las primeras fechas coinciden con el día de Nochebuena y Nochevieja, los medinenses, comarcanos y visitantes que se encuentren en la localidad podrán visitar con normalidad los puestos. La Villa de las Ferias celebró este mismo fin de semana la festividad en honor a la Virgen de la Esperanza. El pasado sábado 16 de diciembre, la Iglesia Colegiata de San Antolindio pasó a la celebración de sendos solemnes cultos en honor a una Virgen de devoción de la cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría de Medina del Campo. Fue justamente a las 18.30 horas cuando se realizó el rezo del Santo Rosario, invocación y oración a la Virgen de la Esperanza. Posteriormente a las 19 horas se efectuó la solemne Eucaristía con réplica del Santo Cali de Cristo. Asimismo al finalizar se llevó a cabo el Soled Neves a Pie a la Virgen de la Esperanza. El Club de Atletismo Castillo de la Mota ha despedido el 2023 con siete medallas en el tercer cross escolar. El pasado sábado se celebró en el Parque El Socallo el Arroyo de la Encomienda el tercer y último cross escolar donde participaron 21 componentes del Club de Atletismo Castillo de la Mota. En categoría Prebenjamín de Nueva Alicia Hernández dominó la carrera de finalizando en primera posición. Mario Pérez en quinto puesto y Álvaro Saez décimo puesto. En categoría Benjamín femenino, Abril Moreno y Vera Pericacho lucharon finalizando en tercera y cuarta posición respectivamente mientras que Aitor del Río se hizo con la victoria. En categoría Levín, excelente carrera de Alba García que se alzó con el segundo puesto mientras que Vega Errand se quedó más retrasada. Además Pablo Pérez se hizo con el primer puesto y Leo Hernández, Guillermo Martín, Mael García y Cristian Alonso se quedaron lejos del pódium. En categoría infantil compitieron Claudia Revuelta y Mencía Errand que terminaron novena y décimo octava mientras que Yeraesay se hacía con la victoria y Álvaro Sanz finalizaba séptimo. Por último en categoría cadete, Irene García se alzó con la victoria en una reñida prueba y en los chicos Sergio Gil finalizó cuarto seguido de Saúl Quinteros y Samuel Gómez. Y este fin de semana Olmedo ha sufrido el robo del alumbrado navideño en una de sus calles. La localidad vallisoletana de Olmedo ha amanecido este fin de semana un poco apagada y es que unos vándalos han robado las luces de Navidad del árbol en la Plaza Santa María ubicado frente al ayuntamiento del municipio. Que alguien robe es indignante manifestaba el consistorio de la Villa del Caballero a través de sus redes sociales. El grupo municipal ha mencionado que el ayuntamiento no es el único afectado en este hecho delictivo sino también todos los olmedanos. Con ello el consistorio ha pedido ayuda a la población para dar con los culpables de este hurto. Olmedo se ha quedado sin sus luces de Navidad aunque éstas serán restituidas por unas nuevas para continuar celebrando esta época estival tan mágica e ilusionante para muchos. El consultorio médico de Navidad del Rey acoge este mismo jueves una campaña de donación de sangre. El consistorio médico de Navidad del Rey acogerá el jueves 21 de diciembre una campaña de donación de sangre. Los usuarios podrán acudir en horario de tarde de 16.30 a 20.30 horas al centro ubicado en la calle Hospital. Desde la Hermandad de Donantes de Sangre y el Centro de Hemoterapia de Castilla y León informan que las donaciones de sangre son imprescindibles diariamente para la realización de múltiples tratamientos e intervenciones. Para aquellas personas que no hayan donado nunca y quieran sumarse a este movimiento solidario recordar que el acto de donación es un proceso rápido y sencillo en el que se usa material estéril y desechable. Siendo condiciones para ser donante las siguientes. Gozar de buena salud, tener más de 18 años de edad, pesar como mínimo 50 kilos y no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por la sangre. En la jornada de este martes el Ayuntamiento de Valladolid presentó los presupuestos del 2024, los cuales se elevan a 426 millones y la inversión hasta los 81. El equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid cuenta ya con su primer presupuesto. Unas cuentas que ascienden hasta los 426 millones con una subida del 5,1% y que contemplan una inversión de 81 millones, lo que supone un ascenso del 4,8%. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presentaba este martes el proyecto de presupuestos aprobados en la Junta de Gobierno en donde se tienen en cuenta los diversos informes y las recomendaciones específicas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en los que se pone de manifiesto un relevante nivel de endeudamiento. Como ha expresado el alcalde, se trata de un presupuesto responsable, equilibrado, justo, sostenible, solidario y eficaz, puesto que se adapta a la realidad económica del Ayuntamiento. Y ha añadido que son unas cuentas responsables pues apuestan por la estabilidad presupuestaria, por la contención del gasto desmesurado del año anterior y por la reducción de la deuda. La Diputación de Valladolid garantizará la alimentación de calidad a 153 niños de la provincia en situación de vulnerabilidad. Una Navidad más, la Diputación de Valladolid ha puesto en marcha el programa de alimentación para los niños y niñas de la provincia en situación de vulnerabilidad. El programa se enmarca dentro del convenio de la Diputación de Valladolid, suscribe anualmente con Cruz Roja y Cáritas. El servicio persigue apoyar durante los periodos vacacionales escolares la atención a las necesidades básicas esenciales, especialmente la alimentación de los menores matriculados en enseñanzas obligatorias y de educación infantil que habitualmente utilicen los servicios de comedor de los centros educativos a los que asistan. Una vez que se inicie el periodo de vacaciones escolares el próximo viernes 22 de diciembre, con el consiguiente cierre de los comedores escolares, un año más se habrá procedido a la entrega de tarjetas para que las familias afectadas puedan acceder a la adquisición de alimentación infantil durante las vacaciones de Navidad. En esta ocasión son 153 los menores beneficiados del programa durante las vacaciones, llegando las tarjetas repartidas a un importe de 23.125,76 euros. Entre el 27 y el 30 de diciembre, Valladolid acogerá la Copa de España de voleibol en categorías junior, juvenil y cadete, con el que se espera superar cifras récords de más de 5.600 participantes. Valladolid recibe la Copa de España de voleibol junior, cadete y juvenil entre los días 27 y el 30 de diciembre. La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Maite Martínez, y el vicepresidente de la Federación Española de voleibol, Agustín Martín, han presentado el evento ayer en el salón de recepciones. La ciudad acogerá 5.670 participantes y 405 equipos. Así serán 219 conjuntos cadetes, 145 juveniles y 41 en la competición junior, los que convertirán a Valladolid de nuevo en la ciudad del volei. El crecimiento de esta competición es constante, ya que el año pasado fueron 310 equipos, 95 más. Los 405 equipos repartidos en las diferentes competiciones necesitarán para disputar los 1.342 partidos en 70 pistas de juego que se ubicarán en 23 pabellones distribuidos por toda la capital vallisoletana, con el polideportivo Pisuerga como sede principal. Desde la Federación Española de voleibol se estiman unas cifras de 11.340 acompañantes, 75.120 pernoctaciones y una repercusión de más de 7,5 millones de euros. La Junta de Castilla y León colabora en la organización de los Goya 2024 como homenaje e impulso al cine de la comunidad. La Junta de Castilla y León aprobó recientemente una subvención de 1,5 millones de euros a través de la Consejería de la Presidencia para colaborar con el Ayuntamiento de Valladolid en la organización de los diferentes eventos asociados a la Gala de los Goya de 2024. El Gobierno Autonómico invierte de esta manera en la celebración de este acontecimiento histórico en Valladolid. Como parte de la serie de eventos organizados de forma previa a la celebración de la Gala en febrero de 2024, González Gago ha visitado la exposición fotográfica Castilla y León en los Goya, instalada en el Palacio Vallisoletano de San Benito. Esta exposición muestra al visitante más de 50 fotografías que evidencian el talento castellano y leones en la historia de estos premios, en los que aparecen ganadores, nominados, entregadores e invitados de esta comunidad a lo largo de sus 37 años de historia, de tal forma que todos los asistentes puedan comprobar que Castilla y León es un referente del mundo del cine a nivel nacional e internacional. La Junta de Castilla y León intensificará en 2024 sus programas de formación a empleados públicos para ofrecer al ciudadano un servicio de mayor calidad y más especializado. Estas han sido las declaraciones de González Gago. La formación continua de todos los empleados de la Junta de Castilla y León es una prioridad para este gobierno regional y ello por dos motivos, sobre todo. En primer lugar, porque ha cambiado el paradigma de la administración pública, el paradigma de la administración autonómica como consecuencia de la digitalización y la incorporación de las nuevas tecnologías al que hacer diario de la propia administración. Y, en segundo lugar, por la necesidad de rejuvenecimiento de las plantillas que pasan en nuestra administración autonómica y también pasan en el resto de administraciones públicas, lo que exige también una innovación en la forma de proceder a esa formación respecto a los empleados públicos. Esta reunión que se realiza una vez al año tiene un doble objeto. Por un lado, hacer un balance del conjunto de actuaciones de formación realizadas en este año 2023 respecto al 2022 y, en segundo lugar, aprobar las líneas de actuación de la programación del próximo año 2024 de esta formación de empleados públicos. Respecto al balance, por comentaros algunos datos, deciros que en la anualidad 2023 se han realizado un total de 864 acciones formativas, lo que supone que hayan podido formarse más de 37.500 empleados públicos. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rebaja la condena a dos hombres por matar a otro tras una discusión en un bar de Burgos. Zaratán impulsa la construcción del nuevo Centro Social de Mayores con inversión íntegra de planes provinciales de 2024-2025. La Guardia Civil detiene a 10 personas por delito de estafa a través de Internet en una empresa de arroyo de la encomienda. Desmantelada una trama empresarial en el Cuellar, la Policía Nacional investiga un fraude a la seguridad social por casi 400.000 euros. Valladolid ilumina la historia de Tesla. Exposición itinerante revela los secretos del genio de la electricidad. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Medina del Campo. Más Calefacción. El tiempo en Medina del Campo en la jornada de mañana se esperan 8 grados de temperatura máxima y 0 de mínima. Tendremos los cielos con intervalos nubosos con nubes al 22% y probabilidades de precipitación bajas de tan solo el 20%. En la jornada del viernes 8 grados de temperatura máxima y menos 1 de mínima. Como en el día anterior tendremos nubes al 42% y probabilidades de precipitación del 20%. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pequeños cambios en el tiempo pero con predominio del anticiclón y de la estabilidad en las últimas horas. Este frente ha cruzado rápidamente la península dejando lluvias débiles y pasajeras. Tras el paso del frente se impone el viento del norte y del noroeste que soplará con fuerza pero en los próximos días seguirá predominando el anticiclón con tiempo estable. Observamos como el cierzo se dejará notar en el Ebro y también arreciará la Tramontana en Cataluña y en Baleares este miércoles pero se debilitará mañana durante el día. Se han activado avisos por ese fuerte viento del norte por rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el noreste y costeros naranjas en Menorca y en el Lampordán por olas de 4 a 6 metros. Esta tarde lloverá solo en el norte con la cota de nieve entre 1.000 y 1.400 metros mientras se abren claros en el resto de zonas y también se puede dar alguna lluvia en Canarias. Hoy las máximas tienden a descender salvo en la meseta norte y en valles del noreste donde desaparece la niebla y subirán. Se prevén 8 grados en Valladolid y 12 en Zaragoza. Mañana las precipitaciones quedarán reducidas al Cantábrico Oriental y también a Pirineo. Se esperan precipitaciones allí y no se descartan en zonas aledañas y en el norte de Galicia. Mientras en el resto de la península se espera un predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Por la tarde se debilitarán las precipitaciones en el norte. Ambiente soleado en el resto de la península y Baleares y perderá intensidad el viento y se prevén chubascos en Canarias y las temperaturas tenderán a aumentar salvo en el sureste peninsular donde predominarán los descensos. Algunas heladas matinales con mínimas de 2 grados bajo cero en Palencia y uno en Albacete y máxima de 18 grados en Murcia. En los próximos días tienden a remitir las lluvias del norte. Tendremos anticiclón, tiempo estable y sin apenas precipitaciones pero con abundante nubosidad baja y nieblas durante las noches y las mañanas en muchas zonas de interior. Esos todos sigan informados en nuestra página web. ¡Gracias!